Se invertirán más de 100 millones de pesos en el paso a desnivel que se ubicará en la zona del Nuevo Veracruz y las Amapolas, informó la secretaria de Infraestructura y Obras Públicas Yolanda Baizabal Silva. Se beneficiará un número importante de habitantes que transitan diariamente por la zona con una inversión derivada de diversos fondos. Ahí lo que vamos a hacer nosotros es el paso superior vehicular, ahí en la entrada del Nuevo Veracruz con las Amapolas, ya se va a empezar, de hecho ya está todo listo para poder empezar. Ya, ya, de hecho ya hemos tenido reuniones con la empresa para poder determinar exactamente temas técnicos, los cruces de las personas, cuidar sobre todo eso. ¿Cuánto va a durar la obra y exactamente cómo va a durar? 180 días, si mal no recuerdo, sí son 180 días de esa y va a ser un cruce superior para que la gente pues se vaya cruzando a nivel de piso. Aseguró que la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas dio prioridad a empresas veracruzanas con las acciones que se realizan a lo largo y ancho de Veracruz. Sí, claro, fíjese que ahora las manifestaciones es porque a lo mejor el del municipio de Punto no le tocó, sí me explico, pero en realidad se está dando una gran porcentaje de obras previamente, no sé, más del 80% seguramente a obras a empresas veracruzanas. Autoridades estatales y municipales pusieron en marcha las obras de construcción del paso a desnivel en la zona del Nuevo Veracruz y las Amapolas en la ciudad porteña. Boga Reyes en la cámara para Imagen del Golfo Laura Morales.